Campañiquiñiqui por una dulce sexualidad Es una campaña informativa que busca dar respuesta a nuestras dudas e inquietudes sobre sexualidad y salud sexual reproductiva Si pertenecemos a algún pueblo indígena, como ser Ayoreo, Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Mojeño, Yuracaré o el pueblo afro-boliviano Esta campaña es para nosotros Niñiquiñiqui sin sorpresa, para prevenir un embarazo no deseado y no vivir situaciones inesperadas que puedan afectar nuestro plan de vida El Niñiquiñiqui seguro, para prevenir la infección de transmisión sexual y el VIH El Niñiquiñiqui que se respeta, para prevenir y reconocer la violencia de género durante el enamoramiento Para conocer más sobre cada Niñiquiñiqui, seguinos en nuestras páginas de Facebook e Instagram ¡Suscríbete al canal!